Hola a todas y todas, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un look inspirado en Jennifer Lock Hewitt. Como veis es un look muy glowy con un efecto saludable en la piel y lo que más resalta son unos ojos en un difuminado o en un ahumado en tonos dorados y bronce. Es un look muy favorecedor para el día a día. A mí me gusta mucho el tipo de maquillaje que suelo llevar a esta estría así que por eso lo he recreado. Como siempre lo he dejado grabado paso a paso para que pueda recrearlo fácilmente. Así que si te gusta te invito a que te quedes viendo el vídeo. Bueno, vamos a comenzar con el rostro que es una de las partes más importantes de este maquillaje. Vamos a usar un serum o cualquier prebase de estas siliconadas para tapar un poquito las poras. Voy a usar la Liss Me Nude de Clarins. La voy a aplicar solamente en las zonas donde tengo los poros un poquito más dilatados con un pincelito. A modo de toque para tratar solamente esa zona y alisarla un poco. Este producto es muy bueno pero un poquito más carito. Si tenéis cerca Mercadona hay también una prebase alisante de poros. Luego en NYX tengo entendido que hay una muy buena también. Todo lo que ponga reductor de poros que casi siempre son bases de esta siliconada que lo que hacen es tapar un poquito ese poro para que la base una vez que la aplicamos se quede un poquito más lisa. Así que lo único que voy a hacer es ponerlo en la zona más problemática o que tengo los poros un poquito más dilatados. Una vez que tenemos tapado un poquito nuestros poros voy a usar un primer. Voy a usar el de Catrice, el glow, el que hace como de iluminador porque en este maquillaje quedamos a hacer como una piel luminosa, saludable, así que creo que es el que mejor me viene. Y una vez que tenemos el primer vamos a pasar a la base de maquillaje. Para este maquillaje voy a usar esta base de Wet n Wild. Lo que voy a hacer va a ser mezclarla un poquito con la de Fit Me de Maybelline, que es mi favorita para el día a día. Simplemente por el hecho de que la base esta de Wet n Wild, la Photocon Focus, me gusta mucho, pero el tono no acerté con él porque es un problema de los que tienen en primor y que estoy un poco cabreilla con ellos. Siempre se lo digo, es que no tienen probadoras de muchas de las bases de maquillaje, por lo menos el de aquí. Y me fijé por el tono, el que más se parecía a mi subtono de piel, pero luego aplicado muy rojo, aunque la base de maquillaje es estupenda, pero se queda un poquito rojizo. Así que lo que voy a hacer va a ser aplicar un poquito de esta base para el acabado, que es lo que quiero conseguir. Pero voy a cambiarle un poco el tono con la de Fit Me, que es más amarilla. Entonces al mezclarse sí que consigo un tono perfecto, ya lo he probado otras veces. Si en alguna base os pasa como a mí, que no vais a hacer tan el tono, o tenéis de estas de verano, que muchas veces las quieres usar durante el resto del año, no das con tu tono, no te quieres comprar otro bote, ya hay unas gotitas aclarantes, que son, hay también oscurecedoras, pero las aclarantes son más, quedan mejor que las que oscurecen. Pues las que oscurecen son muy naranjas, pero las que dan claridad a un maquillaje sí que van bastante bien. Hay de la marca Catrice, hay de Meca Revolution, hay de bastantes marcas low cost, o sea que podéis salvar esa base de maquillaje gracias a esos productos. No olvidéis siempre de bajar un poquito la base por el cuello para que no haya cortes, para que no haya efecto máscara. Tenemos la base, así que vamos a pasar al corrector. Vamos a iluminar bastante esta zona, como siempre. Voy a difuminarlo con una esponjita húmeda. Y una vez que tenemos el corrector, vamos a fijarlo. Voy a usar los Fix and Matte de nuevo de Essence, que son polvos translúcidos sueltos. Y para aplicarlos voy a usar la zona donde tenemos los polvos más marcados, para sellarlos aún más. Voy a coger estas esponjitas que vienen con mucho polvo de maquillaje. Y lo que vamos a hacer es ponerlos como presionando en esa forma. Esto vais a ver que de forma inmediata te sella muy bien los poros. Y las pequeñas ruguitas de presión también. Aseguraros de que el corrector se mete bien en los pliegues de la ruguita esta de presión, o de la bolsa del ojo, antes de sellarlo. Y al sellarlo mirad siempre hacia arriba. Y también lentamente, para que no nos selle ninguna línea. Y ahora con una brochita así planita, vamos a sellar el resto del rostro. Pongo una poquita cantidad, le quito exceso, y a toquecitos por el resto del rostro. Para sellar bien el maquillaje y para tapar cualquier línea de presión, o porito que tengamos por ahí. Y ya de paso pues quitamos aquí el exceso de lo que hemos puesto. A toquecitos, no barráis, porque si no, no conseguimos tener ese efecto. Bueno, una vez que tenemos nuestra base sellada, matificada, más que nada para el tema de la duración y si tenéis la piel mixta y grasa, para que no os saque brillo. Porque hoy necesitamos tener una piel lo más lisa posible para poder dar ese efecto iluminador que lleva Jennifer O'Hawitt y que no se marque en arruguitas ni líneas de presión. Vamos a empezar a dar un poquito de color al rostro. En este look inspirado en Jennifer O'Hawitt, si os fijáis, ella lo que lleva siempre es como un look muy saludable, con una cara muy brillante, pero no brillante en plan brillos, brillos de grasa, sino como muy healthy, muy saludable. Entonces, para eso, en lugar de la técnica del contouring, lo que vamos a usar es más bien la técnica strobing, que es todo lo contrario. El contouring es hundir en ciertas zonas del rostro y el strobing es todo lo contrario, es resaltar esas zonas, pero a través de la luz, no de la oscuridad. Que suena ahí un poco, pero es así. Entonces, de la paleta esta de coloretes que tengo de Makeup Revolution, como aquí vienen dos tonos como de bronzer, voy a usar este de aquí solamente para lo que es dar un poquito de bronzer al rostro, darle un poquito de color, pero como si estuviera bronceada, no para marcar ahí el contorno, como hacemos normalmente. Y para ello voy a coger una brosita así mediana, de esta de colorete, y voy a aplicar un poquito de producto de este tono, que es el más natural que tiene esta paleta. No es un tono completamente mate, sino que lleva un ligero brillito, o sea que va ideal para esto. Es Jimmy la que está haciendo esos ruidos, me temo que tire algo que no debe de tirar. En fin, prosigamos. Ponemos un poquito de producto, quitamos exceso, y lo que vamos a hacer es dar un poquito de bronzador a esa zona, sin llegar a hundir como en un control. Normalmente aquí lo que hacemos es dar el bronzer en la zona donde el sol da siempre más directamente, donde nos solemos broncear, entonces tenéis que pensar la zona donde siempre bronceáis, y dar un ligero toque como si estuviéramos un poquito más bronceados. Vale, cuando consigáis el tono que queráis de bronceador, pasamos al colorete, que es la parte más esencial de este look. Yo voy a usar este naranjita de aquí mezclado con el rosa, porque quiero conseguir como un tono anaranjado, pero irlo subiendo poco a poco. Estos coloretes lo que tienen es que son muy graduales, tienen ese poquito de luminosidad y quedan muy bonitos para este look. Así que voy a mezclar estos dos con la misma brochita, y a dar en la zona de la mejilla ese toque de color anaranjado como el que lleva ella. Y con mi colorete favorito de Wet n Wild, voy a abrir un poquito este color con la brocha esta así más grandecita, más de piquito. Voy bien naranja, pero como queda muy sutil voy a abrirlo por toda esta zona. Muy bien, cuando tengamos el tono deseado vamos a pasar a la parte fundamental de este look, que es el iluminador y es el dar ese efecto glow al rostro. Para ello voy a usar como base del iluminador un iluminador en crema. El que tengo más a mano es el stick este de Essence. Voy a usarlo solamente como base del iluminador en la zona alta del pómulo. Voy a aplicarlo con el dedo mejor, para que así se vaya calentando. Solamente esto es para que aguante un poquito más el iluminador. También podéis echar un poquito de fix, solamente para que el iluminador en polvo, que es el que voy a usar, para que se pegue un poquito más. Recordad que con el estrobín lo que hacemos es resaltar esa zona donde la luz incide. Entonces, por ejemplo, si tenéis en la nariz algún bultito o lo que sea, no vayáis a poner encima el iluminador de ese bultito porque se va a ver más grande aún, sino que queremos como lo mismo, modificar un poquito el rostro o visualmente modificarlo, pero a través de la luz, no de hundir, es decir, sino de resaltar. Tenéis que pensar que es un poquito todo lo contrario. Entonces poned iluminador en las zonas que queráis que se vean más altas. Voy a poner por esta zona y voy a poner también por aquí para levantar esta zona porque ella tiene una frente bastante ancha, además se la ilumina también bastante por esa zona. Y una vez que tengo la base del iluminador, voy a pasar con el iluminador propiamente dicho. Voy a volver a usar, como veis, en esta paleta viene casi todo, la paleta de Makeup Revolution de los coloretes, es la Golden Sugar 2 Rose Gold, que ya he hecho otros tutoriales con ella, pero para los que no lo hayáis visto. Y voy a usar un iluminador anaranjado también, este de aquí, y lo voy a mezclar un poquito con este dorado, para que tenga un subtono dorado también. Voy a mezclarlo con este y lo voy a aplicar en toda esta zona, justo donde hemos puesto la base. Aquí, como veis, lo abrimos un poquito más que en el contouring, porque lo que queremos es resaltar bien esos pómulos. Por la frente voy a poner solo el doradito, un poquito por aquí. En las sienas también. En la parte del labio también voy a poner el doradito. En la puntita de nariz, pero muy sutil, muy poquita cantidad. En la barbilla voy a poner el naranja, para que se vea más unificado con el colorete. Y en el arco de la ceja voy a poner también el dorado. Bueno, una vez que tenemos el iluminador, como veis, está bastante intenso. Voy a coger una brochita así ancha, y voy a usar unos polvos de sol. Son estos de Physicians Formula, que son unos polvos iluminadores, como un velo bronceador, que lo que hace es dar un poquito de luminosidad y un ligero tono bronceado, para sellar todo y para rebajar un poquito el tono iluminador y que se vea todo uniforme. Voy a usar esta brocha bastante ancha. Este producto es muy suave, así que no temáis si lo tenéis pigmentado bastante, porque solamente da un tonito así doradito. Huele de maravilla. Con esto lo que ya estamos haciendo también es integrar un poquito todas las texturas y rebajar un poquito el iluminador y que se vea más difuminado. Voy a bajar este así por el cuello bastante. Este es muy sutil, apenas se aprecia. Bueno, una vez que tenemos el rostro, vamos a pasar a la segunda parte más importante del look, que son los ojos. Voy a delinear las cejas con un lápiz marrón, ¿vale? Ella tiene las cejas bastante claritas, un marrón clarito, pero claro, ya al ser morena no me voy a poner las cejas marrones claras, ¿vale? Así que voy a bajarle un poquito el tono, pero con un lápiz. Bueno, me he hecho las cejas fuera de cámara para ir un poquito más rápido, solamente con un lápiz, lo que es perfilarla un poquito en un tono marrón. Como veis, ella no tiene las cejas demasiado puntiagudas, así que he intentado redondearla un poquito para la forma que yo tengo. Y ahora vamos a pasar a aplicar una base en la zona del párpado. Podéis usar cualquier corrector, si hacen crema mejor. Yo voy a usar este de la paletita de Mua, que ya lo trae. Lo voy a aplicar con el dedo. Vamos a la transición. Como transición voy a usar una mezcla de estos dos, los que he usado de bronzer, para que sea un poquito más clarito. Y marcamos aquí una transición muy suave. En este caso, lo que yo recomiendo para recrear ese tipo de look, es coger una sombra en crema. Yo tenía una de la marca Astra, que la verdad que me iba a fenomenar para este look, pero no la encuentro por ningún lado. Así que voy a usar de la misma paleta de Mua que he cogido en la prebase. Como son sombras en crema, voy a usar esta de aquí, que es doradita. La voy a aplicar con el dedo, solamente por la zona del párpado móvil. Es un marroncito así tirando a dorado, pero que me va a venir muy bien como base. Y pasamos al meollo de la cuestión, que son las sombras. Voy a usar la paleta esta de Eye Heart Makeup, porque tiene muchísimos tonos en dorado, como veis. Así que voy a coger una brochita, un pincelito, perdón. Y voy a coger esta, a ver que la vean. Esta de aquí, que es como un tono dorado, tirando a bronce. A cobre, a bronce. Vale, la mojamos un poquito. Y lo que voy a es aplicarla por la zona de la parte externa. Así a toquecitos. Y por la parte interna también. Unimos estos dos, la parte externa y la parte interna, con un ligero delineado en la zona de la transición, o del párpado, donde se ve el párpado. Inmediatamente vamos a pasar a difuminar. Ahora voy a coger este tono de aquí, que es un poquito más doradito, más claro. Y lo voy a aplicar subiéndolo un poquito, por donde hemos puesto la transición. Y ahora voy a usar una sombra que tengo de la marca Astra. Si queréis colores así en tonos dorados, cobre, bronce, con brillito, la marca Astra tiene unas sombras preciosas. De verdad, tanto en crema como en sombra. Yo compré estas pequeñitas, que se me rompió. Y solamente me queda una poquita. Es la número 59, por si os gusta. Y la verdad que son una pasada de sombras, que pigmentan muchísimo, que se difuminan muy bien y que quedan súper bonitas. Y esta va a ser la protagonista del look. La voy a poner por la parte central del ojo con el dedo, para que no pierda intensidad. Y ahora voy a difuminar los bordes para integrarla bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar un poquito de iluminador del dorado. Justo, justo, justo en la parte del centro, para dar ese poquito de luz al ojo. Para la parte de abajo voy a usar, con un pincel biselado, una mezcla de las dos sombras que he puesto, de la pequeñita de Astra. Y el iluminador este de la paleta de colorete de Makeup Revolution. Este oscurito, que se puede usar como una sombra perfectamente porque es muy bonito. Este lo voy a poner que tiene más luz en la parte interna y el otro en la parte externa. Este lo voy a poner por aquí, hasta mitad del ojo. Y el otro que es más oscurito ya lo vamos a poner por el resto del párpado y con esta misma sombra también vamos a difuminarlo. Ahora con el pincel de difuminar voy a mojar un poquito más en esta sombra, un poquito más difuminado. Y voy a integrar estos dos colores bajándolo un poquito más porque ya como veis tiene la parte de abajo bastante marcada. Y por último vamos a pasar al delineado. Voy a usar mi lápiz favorito de Essence, que es el Teddy. Es este de aquí, este colocito marrón como oscuro pero que tiene un ligero subtono así ceniza. Es muy bonito, muy oscuro. Es una alternativa al negro para cuando hacéis este tipo de look. Queda muy bien y es el que yo diría que es del mismo color que lleva ella. Así que voy a aplicarlo tanto en la zona del agua, perdón, como en la parte de arriba. Para lo único que vamos a usar un delineador negro va a ser para marcar la zona de las pestañas de arriba. A ver, está un poquito más complicado, tenéis que mirar hacia arriba y con cuidado de no sacar el ojo, marcar un poquito lo que es la línea de las pestañas por la parte de dentro. Tiene que ser un lápiz bien cremosito y si es resistente al agua mejor. Voy a mirar hacia arriba. Lo podéis ir haciendo mirando y si no pues podéis cerrar el ojo y marcarlo. Esto lo que va a hacer es que de la sensación de que la base de las pestañas es más ancha, ¿vale? Pero es un paso que podéis omitir si no lo podéis hacer. Lo más importante de este look son las pestañas porque ya llevas pestañas postizas y bastante evidentes sí o sí. Así que voy a volver a usar las de IDC que me encantan porque son muy finitas, muy largas. Da una sensación de que son pestañas naturales por lo finitas que son. Pero evidentemente son postizas porque son súper largas, llegan casi hasta las cejas, que es el efecto que quiero conseguir para el look de Jennifer. Así que voy a aplicarlos con el pegamento de Catrice que ya anuncié en mis favoritos de octubre. Bien, tenemos las pestañas postizas, como veis cambia completamente el efecto. Voy a echar la máscara de pestañas. Voy a usar la Longitude Extreme de Deli Plus, que es una copia exacta de la Telescopic de L'Oréal, por lo menos en el pincel. Exactamente igual, lo estuve comparando el otro día. Y lo que quiero hacer es marcar bien las pestañas de abajo, las de arriba las voy a dejar así. No le voy a aplicar máscara porque, si habéis fijado, ella lleva unas pestañas evidentemente postizas, pero no las remarca demasiado, sino que se notan más cuando ella se pone de perfil, que son súper largas, pero no las lleva súper súper definidas. Entonces solamente voy a definirlas de abajo. Voy a usar el iluminador dorado, también con este pincelito, a modo de sombra. En la zona de aquí, donde aplicamos siempre el iluminador, para abrir más la mirada. Y voy a aplicar de nuevo esta sombra iluminador, ya no sé cómo llamarlo, en esta zona de aquí a toquecitos, para definir bien ese comienzo del ojo, ese pliegue. Y bueno, tenemos el look de ojos, vamos a pasar a los labios. Ella lleva unos labios muy sencillos, muy glow, parece que solamente lleva un poquito de gloss. Lo que voy a hacer va a ser hidratarlos bien con un bálsamo. Voy a usar un perfilador nude muy clarito, voy a usar este de aquí de Essence, que se llama Lost in Love, el número 7, para perfilar suavemente los labios. Como labial voy a usar este mate de Deli Plus, que es el número 15, que es un nude muy bonito. Es un tono así, marroncito, anaranjado, muy bonito, lo voy a aplicar. Y por último, para darle ese tono anaranjado brillante que es tan típico en estas chicas, voy a usar este gloss. No soy muy de gloss, no me gusta mucho, pero este es mi gloss favorito, el que uso todo el verano, porque tiene un tono nude rosa, anaranjado, con unas ligeras partículas de brillito en dorado. Es de la marca Astra, es el número 1, o sea que es súper fácil y es súper baratito. Pero es precioso, lo voy a aplicar en esta zona y lo voy a difuminar hacia afuera. Como veis, es un tono súper bonito, súper natural, deja un tono muy natural en los labios y muy brillante. Así que creo que ha sido ideal para este look. Y por último vamos a fijar el maquillaje, voy a volver a usar el fixer de Mua. Bueno, pues ya hemos terminado este look de maquillaje, como veis es un look muy ponible para cada día. Espero que os haya gustado, dame un like si te gusta este tipo de vídeos inspirados en famosas. Déjame en los comentarios qué look te gustaría que recrearas. Y nada, te doy de nuevo muchas gracias por ver este vídeo, por aguantarme y nos vemos en el próximo. Un saludo y que tengan muy buen día. ¡Chao! Lleva todo el vídeo destrozándome la habitación y deshaciéndome la cama. No sé si la veis. Ahí está mi compañía haciendo los tutoriales. Hora del juego. Acabamos el tutorial. Pues es hora del juego. ¿Hoy te vas a maquillar hoy? Sí, te vas a maquillar hoy sí. ¿Hoy te vas a maquillar hoy? No, tienes pelo, no te puedes maquillar y de pármelo. No puedes. Gracias por ver el video.